¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 12 de lo que va Shushu Kaisen hasta el momento Así que bueno, parece que vamos a tener un capítulo de pelea O por lo menos así se planteó en el final del capítulo pasado, ¿no? Porque se había hecho el primero y principal amigo de este tipo El que andaba viendo demonios por el cine Y empezó a ponerse bastante turio este chabón Hasta que se encontró nada más y nada menos que con Nuestro personaje principal, ¿no? Y pegaron buena onda, se hicieron amigos Empezaron hablando de películas y demás Los llevó a la casa, se comió ahí una buena cena Y resulta que después mataron a la madre Y al parecer fue culpa del demonio este que nació por los humanos prácticamente, ¿no? Así que bueno, es todo un plan para que nuestro personaje principal Itadori Se peree con este tipo del flequillo en el ojo, ¿no? Y bueno, hasta ahora parece que lo está logrando Porque llegó justo Itadori cuando estaba a punto de matar a un tipo del colegio Así que vamos a ver cómo van a reaccionar estos dos al verse Ponerlo, el otro ya lo quiso sacar cagando de ahí Así que vamos a ver ahora si es que se van a enfrentar en una lucha Y cómo va a terminar todo esto Así que puede estar bastante interesante este episodio Así que bueno, gente, sin más que decirle Voy a poner play a este capítulo Bien, ¿qué onda con esta música? Voy a ir Ganale No puedes Ya te expliqué el por qué esta mañana Dado que hay un velo en el lugar Es muy probable que esté vivo Y en la preparatoria salgo Sakura Y todos los que entren no pueden salir de encima Regresaré pronto Sé paciente y espera ahí Dudo que se quede quieto Así que ya tenemos Ya oíste la situación Te encargo el resto ¿Hay algún problema? Bueno, en cuanto al número Creo que son demasiados Y además son humanos, ¿no? No me importaría recomendarlos Parece Lalo Garza hablando La apariencia del personaje es genial Es muy Daredevil en la primera temporada, ¿no? Que estaba todo de negro Y inventado los ojos Épico, épico Y eso también incluye A los que son estudiantes como ustedes No volveré a cometer El mismo error No debes ir Itadori Lo siento Ijiichi Y llegó No te metas Hechicero Bien, bien Nos metieron Bastantes escenas Al principio Para dar un toque más de contexto Yo no sé si Desde esta escena O sea, desde el tiempo que mataron a la madre Hasta esto ¿Había pasado un buen tiempo entremedio? ¿O cómo fue? Porque parece como que Faltaran varios episodios entremedio Y eso que fue casi en el mismo episodio Fue en el mismo episodio No se conocieron todos Después tiraron la placa de De mitad de episodio Y parece que ahí saltaron Bastante tiempo en la línea temporal, ¿no? Tremendo, tremendo Pero bueno Vamos a ver para dónde van a caer a la hora Me encanta el personaje este Que apareció ahora Ese que dice que iba a dar todo de sí El que tiene la voz de Lalo Garza, creo Se parece muchísimo Al traje que usaba Daredevil En la primera temporada, ¿no? La serie Netflix Que fue cancelada en la tercera Cosa que a mí me falta ver La segunda y la tercera Algún día la veré Pero bueno Tampoco es que Que me entusiasma tanto Porque bueno La cancelaron en la tercera temporada Pero desde que apareció ahora En el UCM Podría retomar la serie The Dark Dead World La verdad que era genial la serie A mí me gustaba bastante Y bueno Como esto va tirando referencias No sería nada raro Que hayan tomado ideas Del personaje, ¿no? Bueno, vamos nomás ¿Ya puede hacer maldiciones El otro tipo? ¿Uno Shikigami Medusa? ¿Los golpes directos No funcionan cuando está dentro? Lo diré Una vez más ¡No te metas, hechicero! Y este es Esto no te incumbe Este es un hechicero malvado, ¿ahora? ¿Decides tú? ¿De qué sirve salvar? Indiscriminadamente No conoces el valor De una vida Y parece que no conoces El valor de una vida Es él Aunque no sé Le mataron a la madre Así que Son un derivado Del metabolismo del alma Son una ilusión No pongas griquetes Basados en esa ilusión Nadie tiene el derecho De impedirme Que arremate las vidas Que yo quiera Quédate ahí tumbado Tengo que ir A encargarme de algo Tu ritual maldito Es el veneno Produces veneno Con energía maldita Y tu Shikigami No secreta por sus tentáculos Aprenderás a controlar Tanto el tamaño Y la fuerza de tu Shikigami Como la intensidad Lo normal es que un hechicero Tarde en interiorizar Todo eso Así que sirve un hechicero Podrás pelear de inmediato Junpei ¿Quién es tan lento? El otro lo fue entrenando Pero por el lado oscuro ¿Para qué inventas excusas? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 funcionó Pero imagino que con la energía maldita Que me interrumpes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, cuanto más se enoja Más crece el bicho de atrás o no? No Podré evitar el ataque en el aire No Debo atacar Busca un beso y que te dice Lo pude evitar perfectamente Bien Junpei No estoy comprendiendo Nada de lo que dices Puedes retorcer la lógica Cuando quieras O sea que sí pasó bastante tiempo Entre Tienes que atacar al invocador Entre que se conocieron Hasta esto No es más que convencerte De que tienes la razón Aunque no sé por qué lo haces Sé que tienes tus motivos ¿A quién no sabe quién mataron a la madre? Sí Tienes que saberlo ¿De verdad crees que vale La pena desechar la vida que tienes? ¿Las emociones son una ilusión? ¿Podrías decirlo delante de ella? ¿Será que Las personas No tienen corazón ¿Será que Itadori no sabe lo que le pasó a la madre? Me imagino que sí De lo contrario De lo contrario Significaría que Gente con corazón Nos maldijeron a mi mamá y a mí No No lo podría soportar Ya no podría distinguir Que es justo Y que no lo es ¿Por qué no lo evitaste? Perdón Te dije muchas cosas Sin tener idea de nada Dime qué sucedió Ah sí No sabía nada Juro que No voy a maldecirte Ni juzgarte Así que ¿Qué dices? ¿Tu mamá? Oh No sabía nada Chabón Junpei Ven a mi escuela Hay profesores Descomunalmente fuertes Y compañeros En quienes confían ¿No será que el demonio Eso es lo que quería? Si trabajamos juntos Que los lleven ahí Encontraremos Al que maldijo A tu mamá Juro que le daremos Un merecido Velemos juntos ¿Quién eres? ¿Quién será? ¿Un humano? Mucho gusto No Esta sensación Recipiente de su cuna ¡No! ¡Espera! ¡Majito! O sea que esto no era Parte de los planes O sea el otro estaba por aceptar Ir a la escuela De esa hechicería Es un espíritu Con rostro de retazos Es justo lo que me dijo Nanami Oye Junpei No sé Qué relación Tengas con él Pero Tienes que salir de aquí Por favor Irritador Y cálmate Aito no es Una mala persona No 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 mira que yo Una Mala persona Pensé que iba a ver A la madre Metida A una idiotez Superior a la imprudencia Y eres un ejemplo Excepcional De ello Eres prácticamente Casi tan idiota Como a quienes Llamas Idiotas Y es por eso Que morirás Mutación pasiva No No Chabón Puta madre Empiece La segunda ronda No Y ya cagó Ya no puede Volver atrás A menos que ahora Itadori Ah Cierto Eso es lo que quería Que cambie de lugar Con Sukuna ¿Qué quieres? Haré lo que sea Haz lo que quieras Conmigo Pero por favor Te lo suplico Sana Yumei Así como Existe con mi corazón No Me niego No Desgraciado Capaz que Sukuna Sabe que ¿Cuál fue el pacto? ¿Qué se siente? Ofreciste tu orgullo Tu futuro Y todo tu ser Para lograr Por mi ayuda Pero ni así Podrás salvarlo ¿Se negó a hacer un pacto? Tampoco es que pueda Arreglar la forma del alma Como un ritual inverso ¿Acaso no puede sanar A un tercero? No es eso Es que ya Hice un pacto anteriormente ¿Puedes ser más patético Mocoso? Pero Como lo que busco En realidad Aún está por venir Esto tampoco es tan mal Sí, es verdad Al fin y al cabo Estos dos siguen siendo Las maldiciones ¿Qué es lo que piensas hacer? Es que Si Sukuna no lo ayuda Va Va a empezar a No No, se murió Chabón Qué fuertísimo Acá este Se va a calentar Para la mierda No, chabón No me sorprende Me caía bien Uhhh Le rompió la cara Ahora Fue un golpe Muy inusual E interesante Pero para tu pesar No funcionará Mientras mantenga La forma De mi alma ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Mi alma también Recibió el impacto? Ya veo Y Uji Tadori Es un recipiente Su cuerpo Alberga otra alma Además de la suya ¿Y qué? Y es por eso que ¿Eres consciente de ella? ¿Eres consciente De tu alma? O sea que pega Con cuerpo y alma Ehhh No, ya está Se deschavetó Al venir desde el fondo De mi ser Las palabras que pronuncié Hice un parecer Que invalidaba Todo lo que venía predicando Te voy a matar ¡Uuu! Mitad del capítulo Chabón Tremendo, tremendo Cómo se fue desencadenando todo Lo mataron al otro Quedó ahí gelatinoso Y se murió Me caía Bien El personaje Este Mirá como lo dejó De chunflán Bolón ¿Querrás decir Exorcistar? No hechicero No lo haces Ahí Uji Itadori No le preocupa Su propia vida Y Geto me prohibió Imponerle un pacto externo Utilizando rehenes Por lo tanto Por lo tanto Al tener un enemigo Al que no pueda matar Por mucho que lo desee Seguramente recorrerá A Sukuna Si Junpei No fue suficiente Seguiré transformando A los demás alumnos Ante sus ojos Eso incitará a Igui Itadori A negociar con Sukuna Y formar un pacto Mientras esté cegado Por su odio Y egoísmo Y si eso aumenta Las probabilidades De que se nos una Sukuna Mucho mejor Pero Itadori ya hizo El plan se basa En que yo sea más fuerte Que él Pero para mi sorpresa Tiene la detraja No Es más fuerte No Uh lo está agarrando Como un saco de box No deja de cambiar De forma Debería olvidarme De los ataques Que comienzan Con agarres Ahora que sé Que esos ataques Me afectan Cambiar de forma Y volverme Un planco más grande Es una mala idea En ese caso Aunque debe Intentarlo Cien o mil veces más Y eso se va Atacando Y el otro ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer El otro con? Utilizar una forma Más orientada Hacia el asesinato Más inspirada En el asesinato Y manifestarla O sea que Lo estaba poniendo Bastante en aprietos También A la maldición esa ¿Eh? Porque mientras va Cambiando de forma El otro Claro Al volverse Media grande O algo así ¿Vos lo traes? ¿Vos lo traes? No Le vino de atrás El tender Eso seguramente Se tiró Yo también puedo Alguien normal Me habría soltado Es tender Demasiado Mi forma Me resta fuerza Y maniobra La vida Yuda Esa es la de Stark ¿Ese quién fue? La maldición No puedes vencer Ya cambia de lugar Con Sukuna Es que Sukuna Hizo acá un trato No ¿Qué pasó? A medida que le devolvió La invitación ¿Te atreves A tocar A mi alma? Ya que ambos Nos divertimos A costa Del mocoso Te lo perdonaré Esta vez Pero no se repetirá Oh Le amenizó El propio No olvides Tu lugar Ser miserable No pienso cambiar Ya te lo dije Voy a matarte Y pero ahora El otro quedó Uy A cabezazos A los Los Hanamichi Sakurai No Le rompió la cabeza A cabezazos Alguien que tenía El marote más duro Oh Lo despedazó Todo Acá Piñete Piñete Cambió de posición Uh Pero se la revancó Ya te regañaré Después Explícame la situación No pude Salvar a dos personas Siempre antepone A los demás Y claro Que no hayan matado Frente a él Físico Yo estoy bien Aunque todo lleno De agujeros Pues no estás bien Y todos los de esta escuela Están inconscientes En el gimnasio Pero Estás como nuevo Hechicero del horario De oficina Uy Este está sanando otra vez Se está Subiendo el porcentaje De bienestar nuevamente Dictadori ¿Por qué estás sangrando? ¿Eh? ¿Por qué lo golpeé? ¿Cuándo? Al inicio de la pelea ¿Acaso te tocó Con las manos? Uh ¿Qué? ¿Por qué no? Dejémoslo para tu regaño Claro Porque el otro Su ritual no funciona Contra Dictadori O no puede matarlo Por algún motivo Sea lo que sea Nos conviene No obstante Si puedo detener Sus movimientos En cuanto rompamos Su guardia Lo atacaremos Sin piedad Claro Que este lo detenga Terminó el episodio Van Acá los episodios Terminando muy rápidamente Bueno Claro Dictadori Al parecer Es el único Que puede llegar A atacarlo Porque Al parecer Pega con Con el alma De Del bicharraco Este Que tiene De Sukuna ¿No? Una cosa así Es lo que entendí Como tiene dos almas O como Este Dictadori Está consciente De su propia alma Puede pegar Con Con cuerpo Y alma Como se diría ¿No? Y eso Hace daño A A este tipo Bastante interesante ¿No? Mataron Ahí Se desenfocó Totalmente Cuando Se murió ¿No? Pero bueno Prácticamente Lo convirtió Como en esa especie De gelatina rara Que una vez Que te convierten En eso Que te cambia La forma Del alma Y se te cambia El cuerpo No podés Volver A la normalidad Y algunos Resisten más Otros menos Y este Bueno Resistió un poco Ahí Y al final Terminó muriendo ¿No? Lo que más Llegó El sentimiento De ver Llorar Al bicharraco Este O sea Al tipo Convertido En ese monstruo Y después Que se muera Tremendo Muy fuerte La escena Pensé Que quizás Acá era El comienzo De cómo Iban a reclutar A este pibe Pensé Que este pibe Iba a ser reclutado Para el Grupo Ahí De los Echiceros Y capaz Iba a ser Equipo Después Con Con Dictador Y viste Y con Los demás A ver A ver A ver Nada Bien Pensé que iba Que era La excusa Perfecta Como Bueno Le dieron Un mini Arco Para que Este personaje Tenga fundamento Y pueda Unirse A lo que es La La escuela Esta de hechicería Pero al final Al final Terminó muriendo Muy extraño Pensé que iba a ir Para un lugar Pero terminó Con un giro de tuerca Bastante grande Y yendo para Un lugar Totalmente Distinto Muy pero muy bueno Bueno Haciendo enojar Terriblemente A este Itadori Que bueno Ahora descubrieron Que si Lo puede Digamos Vencer Así que Van a hacer acá Una dupla Vamos a ver Que dupla Hace El hechicero Con horario De oficina Como le dice Y Itadori Que puede Hacerle daño A este personaje Así que Podría estar Bastante buena La pelea Y bueno Nos queda Un capítulo De bastante acción El capítulo siguiente Así que Podría estar Bastante interesante Esto Vamos a ver Como lo van A plantear Así que bueno Gente Hasta acá El capítulo Muchas gracias Por este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo La descripción Debido a lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si quiere echar un taso El Instagram Si quiere tirar ahí Unos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vivo Y nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Un saludo Estos familias De dolor Que hay en ti Flores serán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro Mantendrás Un saludo 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 Un saludo